Bienvenidos a todos, esta ocasión no queríamos pasarla desapercibida, dicen que el sensor de las cámaras se arruina si se graba el sol directamente sin filtro, bueno usamos un guacalito y redujimos la exposición de la cámara para tener estas tomas, hechas acá en El Salvador, lastimosamente por nuestra área estuvo bien nublado y solamente estas tomas nos permitió el cielo, espero la disfruten. El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador